¿Estás cansado de acudir a los mismos lugares? Tienes que visitar el Centro de Gestión Cultural y Cafetería Proyecto 203, que se encuentra en el Zócalo de Puebla. Te contamos más de este emprendimiento en el siguiente reportaje. Durante una visita que Revista Rayas realizó al establecimiento, los socios Rogelio Mendoza y Mauricio Solís explicaron más sobre el concepto de este local. Proyecto 203 nace con la idea de querer hacer una cafetería, pero al final de cuentas resultó ser un centro de gestión cultural. O sea, nos dimos cuenta que somos un espacio de gestión cultural con una cafetería dentro, con una barra, un coffee break, digamos. Toma en cuenta que los talleres se ofrecen normalmente de jueves a domingo y cada mes ofrecen actividades diferentes. Se procura hacer un calendario mensual y normalmente los días que hay actividad es de jueves a domingo. Y pues es mucha variedad, o sea, de lo que se pueda que sea, digamos, creativo. Notamos que el hecho de ocupar las manos para casi todo, o sea, más que tratamos con uno de ilustración digital, pero no pegó igual que cuando, por ejemplo, vienen y dibujan ellos. O sea, como que el hecho de tener que experimentar, de tener que hacerlo todo desde cero, le gusta mucho a la gente, o es lo que hemos notado. El precio de los talleres va de 150 a 450 pesos, pero esto incluye los materiales y una bebida en su barra de mixología con café. Y en cuanto a los talleres van de los 150 hasta los 450 es el máximo que hemos cobrado por un taller. Normalmente ya se hacen paquetes como de dos personas, entonces eso ya como que incrementa a 750, máximo mil pesos, pero ya como que incluye el hecho de venir en par. Aunque su carta de bebidas es pequeña, aquí podrás deleitarte con una combinación de sabores dulces y amargos. Ah, bueno, la carta es chiquita y las bebidas van de los 40 hasta los 90 pesos, es el rango de precios. Casi por finalizar, los emprendedores señalaron que han tenido buen recibimiento, sin embargo, esto no ha sido tarea fácil, ya que argumentaron que el público poblano es muy efímero en cuanto a lo que consumen, por este motivo es que siempre brindan cosas nuevas. El nicho poblano es bueno, pero hay que agarrarle el modo, o sea, hay que agarrarle como que esta cosa de saber bien qué es lo que buscan, qué es lo que quieren para poder entregarles, ¿no? Y... no, es un poquito saber cómo aterrizar las ideas en ese concepto. Para mí, desde mi punto de vista es que se hacen muchas pruebas en Puebla para muchas marcas, tengo entendido, y si estas pegan se ocupan en otros estados porque se sabe que el poblano es muy efímero en cuanto a lo que consume. O sea, lo bien establecido es porque en serio tuvo que haber estado cambiando mucho en el proceso hasta que se acostumbró el cliente, y entonces nosotros entramos como que en ese estado de tener que estar dando casi siempre algo nuevo, para que tuviera mucho ese auge de empezar a tener vista. Entonces yo creo que así es como siento que se maneja mucho el consumidor en Puebla. Con imágenes de Alejandro Nava, informó para Revista Rayas, Ángel Bruno.